¡Suscríbete al canal! En un nuevo stream, en un nuevo puto día de stream, su puta madre, esto va a sonar fijo. Espera, un momento. Esto va a sonar. Vale, pues ya me sirve como confirmación de que se me está oyendo en puto Twitch. Así que, a ver, espero que luego la resumida de YouTube vaya bien, si es que lo resumo, porque el stream de ayer ni siquiera lo subí, pero bueno. Así que, bueno, no hay nada más que decir, salvo que necesito mejorar. Estoy palmando me re como un cabrón. Estoy jugando muy mal y hace un calor en España de la hostia por poner la excusita. Así que, en cuanto la camp deje de cortarme el pelo, gracias, más o menos, le vamos a dar sin más y tomar por culo. No queda otra que jugar, que empezar a mejorar ya de una vez. Y que poner la música que no la había puesto. ¿Demasiado alto? No, creo que está bien. Y la playlist está bien puesta. Vale, todo correcto. Vamos allá. A ver si encuentra oponente rápido y empezamos a darle. Vale, ya tenemos rival. Sorry si no hablo mucho, pero es que hace un calor de hostia y me tengo que focusear. Vale, vamos a darle. Contra un Terran. ¿Qué pasa, Pauxiu? Muy buenas. ¿Qué pasa, Pauxiu? Muy buenas. ¿Qué pasa, Pauxiu? Muy buenas. ¿Tus reservas de minerales son insuficientes? ¿Qué pasa, Pauxiu? Muy buenas. ¿Qué pasa, Pauxiu? Muy buenas. No tienes suficientes minerales. Pon a los reconectores a trabajar. Tenía que haber puesto el Pylon para hacer la mola de Anti-Rapers. No me he llegado al rango de... de esto ya. No me he llegado al rango de... de esto ya. Bueno, es la primera del día. Pero yo que sé. Esas arroes Hasta la segunda No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Tus reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales Tus reservas de minerales son insuficientes No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar No tienes suficientes minerales Estoy aquí en las hombros No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Eso, tu investigación se ha completado No todas las batallas se ganan solo por nunca Tus reservas de minerales son insuficientes ¿Qué pasa, loco? Muy buenas Estoy aquí, en las sombras Acabo de suicidar todas mis unidades por hacer los gilipollas y me estaba llegando el Blink justo No esperaba ese drop Los he hecho pelotita para que me los mataran más fácil No me lo esperaba dropeado Me ha racionado muy mal Igual tengo tres bases, están poco espaladando, pero fuck Nunca hice robótica Tu reservas de minerales son insuficientes Estoy aquí, en las sombras No tengo observers, no tengo observers, necesito la robótica Tu enemigo ataca un pilón La obra de la verdad Mi vida Será Estoy aquí, en las sombras No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Ahora con el cronobus le estoy diciendo que no tengo ningún observador Así que me va a colar el coso por el otro lado De hecho se va a retirar ahora En plan Eso no ha sido muy inteligente No lo fue Estoy aquí Creo que se acaban todos al rango Y mis habilidades Será Como tú dices Somos uno con las Hágase tu voluntad El vacío Soy el corazón De las tiebras Somos uno con las sombras Estoy aquí, en las sombras Campo de distorsión inaccesible No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar No tienes suficientes minerales 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 Campo de distorsión Tus reservas de minerales son No tienes suficientes minerales Un campo de minerales se ha agotado Tus reservas de minerales son insuficientes No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar El enemigo establece que tus sondas Debes defenderlas No tienes suficientes minerales Están atacando a tus sondas El enemigo al final es agotado Igual deberías plantearte una base Aserian tu pilón Mi vida por ayuda Estoy aquí En las de vueltas Atacan tu pilón Tu enemigo ataca un pilón Muy inteligente Lo merezco Somos uno con las sombras Se necesitan pilones adicional Has recolectado todos los minerales de un grupo Están atacando a tus sondas Un campo de minerales Campo de minerales agotado Igual deberías plantearte una base oculta No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Con las ciudades ¡Ng19191919191919191919191919191920191919191919191919191919191919201919191919191919191919192019191919191919 το19191919191919191919191919191919191919 coasterineits leo esteonsidero que es el señor de Gottskwent en el Juli CRO SELECTERPO leakukanよろしく Aserian tu pilón van ¡Avanzando de vuelta al fard Tu res Her nagas las herpas de minerales son insuficientes el enemigo amenaza a tus sondas tus guerreros requieren pilones adicionales y la pared el enemigo esta destruyendo a tus sondas debes defenderlas debes construir pilones adicionales campo de distorsión inaccesible ubicación no valida asedian tu base no permitas que esta agresión quede impune no tienes suficientes minerales no adan atung el enemigo esta destruyendo a tus sondas debes defenderlas lo que quiere decir que soy malisimo a ver nunca saque el daño en area pero yo que se de echo tenia 2000 de gas y nunca guarpe para hacer arcontes ni investigara la tormenta ni nada que pasa terres muy buenas en españa hace mucha calor y aqui me estoy muriendo hipotermia su puta madre tengo el ventilador que si pudiera me lo metia por el culo para refrescarme porque su puta madre osea demasiado puto calor si veis que insert excusa pero aparte de que me duele la cabeza el puto calor a su puta madre si veis que estoy como mas cansado o mas apagado o lo que sea es que hace mucho calor pero muchisimo calor mi hijo de puta se mantuvo a dos pasos todo el rato me estuvo cancelando la tercera cancelando la tercera cancelando la tercera y mi cerebro no no penso que yo osea en un momento si que estaba pensando en necesito daño en area porque esta haciendo mucho vallo pero en determinado momento de la partida se me apagó el cerebro y no nunca lo saque su puta madre si fuera coñas osea si tuviera un puto aire acondicionado algo flipas pero estoy de la mierda estoy en platino 1 de hecho ayer llegue a bajar de tanto de perdida platino 2 ahhh y hoy se ve por el mismo camino hoy ya os aviso que se ve por el mismo camino se ve por el puto mismo camino porque me estan ganando platinos 2 a dos bases en plan su puta madre no estoy haciendo nada y eso que es la primera partida vamos a ver la siguiente pero hace mucho puto calor de hecho me he chutado hoy dos redbulls una pepsi light con azucar y una como se llama esto una pepsi 0 pero con cafeina a para ver si se me quitaria el dolor de cabeza o algo pero ni por esas tio aparte estaba fresquito con hielo su puta madre contenido no patrocinado por todas esas embarcas que he dicho que su puta madre si me pagaran no estaría yo en plan sufriendo en diamante me hubiera pagado un coaching o yo que se su puta madre a ver si me da bien fuerte el puto ventilador mientras busca partida por eso tarda mas que su puta madre y vamos a ver si consigo el objetivo de hoy va a ser jaja xd recuperar el diamante 3 que ni de coña osea me voy directo a platino 3 de hecho ahora mismo me juega el tyrex me juega el tyrex que lleva sin tocarlo yo que se un mes y me puto revienta vale ya tenemos partida ya tenemos mas sufrimiento asi que asi que vamos a ver me toca contra zerg pues vamos a poner la del zerg no ya la puse antes no me deja ponerlo asi que esta misma hoy nos reprimimos nuestro mundo y con eso nuestro legado alguien esta impidiendo que baje a platino 3 no me gusta ganar asi pero yo que se ya me gusta ganar de cualquier no que cojones me gusta ganar de cualquier forma su puta madre pero asi no aprendo nada no mejoro ah vale eso eso esta bien supongo ah eh vale este era un un smurf que quiere empezar abajo o su puta madre ok cojonudos puta madre pues vamos para la proxima llevo una partida y mi cabeza va peor vas a intentar aguantar un poquito mas que las 3 horas 7 minutos de ayer jaja no ni de coña pero a ver si consigo ir aguantando poquito a poco mas mas o menos a nivel aceptable que bueno no tengo ningún nivel aceptable ni cuando estoy fresco asi que su puta madre y a ver si en algún momento del futuro cuando acabe todas las series que tengo pendientes que es imposible puedo ampliar igual 4 o 5 horas diarias de starcraft osea en vez de hacer 2 y que la principal sea starcraft 4 o 5 horas 6 horas las que pueda y su puta madre vamos para dentro con la que iba a poner antes pero no pude solo 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 se dice que los de nuestro tipo sufren separados de la gloria de los quince y hay un terran si no recuerdo mal terran ok antes jugué fuera de stream contra un terran, tío ahm se me Se me complicó como siempre, minuto 24, minuto 25. Minuto 24, minuto 25, y cuando el Terran está en problemas esos minutos, pero está más o menos estable, todos tortuguean. Pues, Terran tortuga. Todos tortuguean. Yo también la haría, ¿sabes? Sí, hay que ganar. Pero es un coñazo jugar en contra de un Terran tortuga. ¿Hace mucho frío en Chile o qué? Nosotros estamos aquí en verano, pero verano, verano, verano de Madrid, verano de que te mueres. Y su puta madre, macho. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Puta música. No sé qué le pasa a mi puta música. No sé si es la intro de la siguiente o es que se ha cortado directamente. Era la intro. Me parece todo normal ahí, ¿no? Tenía que haber hecho dos Evernetics primero, se me olvida siempre, que es puto Evernetics primero contra Terran. Por si no, te mete su mierda. O sea, no llega el tiempo a la defla. No tienes suficientes minerales. Tus reservas de minerales son insuficientes. Me voy a quedar supli porque el hijo de puta este tarda demasiado. Oh, lo estaba sacando sonar, vale. No me quedo supli por gilipollas. Debes construir pilones adicionales. Sí me quedo supli. Joder, de uno en uno. No tienes suficientes minerales. Esperamos. No está me creando. Bué, esta muerto Oh fuck, la cagada ¿Quieres? What the fuck Ahora, coño, me equivoqué de sonda Iba a cancelar uno de los gates Porque iba primero el poso, pero... Estoy aquí en las hombros El vacío es aquí Soy la voz Estoy aquí en las hombros Estoy aquí en las hombros No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Es el tiempo de la tercera Somos uno con las sombras Estoy aquí en las sombras Estoy aquí en las sombras No sé si Loki quería sacarme de posición O presionar la tercera Vamos Pero si le hace focus a... A mi gate No le lleva No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Ya tengo blink Casi... Estoy aquí en las... Y la música oficial se ha parado ahora sí Tu investigación se ha completado Quédese No tienes suficiente gas besteno ¿Esto? Necesitas más gas besteno Esa estructura requiere un campo de energía Lo sé Pos詐. Si Tienes ganar a la tercera Esa estructura requiere un campo de pullancha Esto es el Esa bradiene Era para encontrar Quizá Abarece Entra Antra A Aún no sale el parche de 5.0, creo que lo pusieron a hallar Creo que lo pusieron a hallar No tienes suficientes minerales Estoy Tu reservas de minerales No tienes No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Estoy No hace nada el terrán este No ataca, no... Vino con un cyclone Y ya No tienes suficientes minerales Estoy aquí En la sombra Soy el corazón No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores Me va a pillar fuera de posición fijo Pero fijo No tienes suficientes minerales Estoy aquí En la sombra Necesitas Un campo de minerales Se ha agotado Se ha agotado Haga Haga Tu voluntad Atacan a tus guerreros Adios a la server Adios a tus mulas Va Battlemech Me cobro la base Debía haber peleado Será Será Como tú dices Soy el corazón Oh Interesante El enemigo Asalta a tu nexo Los primogénitos Necesitas mis habilidades Somos uno Están atacando Están atacando A tus sondas Están atacando La típica filipodia es que suelo hacer del blink hacia adelante No me parece muy buena idea Hacerlo Están a menudo Estoy aquí En las sombras Vous Solo Te llegué Solo Dé afraid Están Me Lo intento. Avanzamos impusibles. El vacío es... Has recolectado todos los minerales de un grupo. Devuelto a las sombras. Abrazamos la gloria de la batalla. Estoy aquí en las sombras. No olvides que la ciudad ha utilizado el primer lugar para la batalla. blirse un gran rato. Un gran rato. No отк preschooler. Un gran rato. Un gran rato. Soy la voz de Eclipse El enemigo se enfrenta a tus tropas, que conozca la furia de los Daelan Has agotado un grupo de minerales Cam, atacan a tus guerreros Cam, atacan a tus guerreros Cam, atacan a tus guerreros ¡Gracu! ¡Soy la voz! ¡Estoy aquí! ¡De vuelta! Un campo de minerales se ha... ¡Estoy aquí en las hombros! ¡Han recolectado todos los minerales de un grupo! ¡San! 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 ¡Es profetas! ¡San! ¡Oui! ¡Somos uno con las sombras! ¡Muy inteligente! ¡Avanzamos! Mejora completada. Ahora tus tropas son más poderosas. ¡Llamada al atún! ¡Ocortanme! ¡Soy el lado! ¡Ay! ¡Soy el corazón de las tuyedas! Eso debes colocarlo en tu. ¡De vuelta! Uy, casi no fue muy buena el lado. No podía haber golpeado aquí este, si lo tocas. Debe tener un plan maestro, ¿vale? Cuatro. ¡Vivo! ¡Ate! ¡Hágase! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Muy inteligente! ¡Vivo! ¡Necesito tu ayuda! ¡Abrajamos la gloria de la batalla! ¡Vivo! Vale que yo soy muy malo, ¿no? Pero ¿qué cojones esperaba conseguir el colega? No, no entiendo, me ha alargado la partida, yo que sé, como 5 minutos sin, no sé qué esperaba conseguir, en plan, yo que sé, un comeback milagroso que se me crecea del cerebro, que me diera un ictus, era muy probable conociéndome, pero yo que sé, sin puta idea. A ver si te sale a los 3 segundos antes de la partida, sí, sí que sale, sí, lo vamos a ver en la siguiente, vamos a ver cómo sale. Sale desde antes de ayer, creo, eso, o sea que hace ya día y medio, dos días que puse en el parque, vamos con la siguiente. Justo no ha tardado tiempo a verlo porque estaba con la, ha cargado rápido, fuck. No tienes suficientes minerales, pon a los recolectores a trabajar, no tienes suficientes minerales. Oh, fuck. Tus reservas de minerales son insuficientes. como certains se lejeron y también. O sea, 32,5 puntos, 2,5 puntos, 8,23, tiéodoros, 8,23, tiéodoros, 3,26, 3,23, tiéodoros, ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Esto es... ruse de fortaleza planetaria? ¡No! Y lo mío es ruse de gilipollez. Ruse de gilipollez máxima. Ruse de gilipollez máxima. El enemigo no viene a sus hieles minerales. Pon a los recolectores a trabajar. ¡No! 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 Si no, no tiene sentido esa engineering bay al principio. ¡No! 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 O sea, que tiene que haber un command center construyéndose proxy, que me lo va a poner a volar y me lo va a plantar aquí y va a hacer un command center, o sea, al este, la planetaria, la planetaria, y si no, no sé qué pretende, en plan, no sé, no tengo mucha idea. Pero vaya ingeniería tan rápido, para construir arsenal y hacer un, el arsenal necesita la vía ingeniería, entonces, puede que sea, un ataque fuerte con minas ahí de la hostia, ahí sale la Ripper, la Ripper está muy tarde. Ay, no la envía, así que puede enviarse a mi, Exacto. ¿Sí? Estoy aquí, en las flamboradas. Adelante. Los templarios. Servimos con orgullo. Que nadie nos desaliente. Listo. Tu investigación se ha completado. No todas las batallas se ganan solo por mucho. Estoy aquí, en las flamboradas. El enemigo asalta a tu exo. El enemigo amenaza a tus sondas. ¿Qué haces? Ya está. Muy bien. ¿Me necesitas? Estoy aquí, por favor. No tienes suficientes minerales Tus reservas de minerales son insuficientes Me enfrento al enemigo Así se hará Soy Y se ha cortado la música No entiendo que estás haciendo No tienes suficientes suministros Invoca más pilones No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Sigo sin entender lo que está haciendo Estoy aquí No tienes suficientes minerales Creo que me da tiempo Corta la música todo el puto rato macho ¿Viene drop o qué? Has agotado un grupo de minerales O simplemente quiere saber lo que estoy haciendo No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores Estoy aquí Mejora completada Aprovecha este aluvión de potencial Un campo de minerales se ha agotado Tus reservas de minerales Tus reservas de minerales son insuficientes Estoy aquí En la sombra Necesitas mis a ver Ah, bueno, si ya tengo server ahí, joder. ¿Necesitas mis habilidades? Muy bien. No. Vamos a meter los sesionados a dos. Complecada. No se que pretendía hacer el colega este, pero si tu plan era ese, lo hago yo al minuto 6. Eso, es el mismo build. Ok. No, no tengo ni puta idea de que quería hacer el colega. Pero si lo que quería hacer, vale, me están poniendo contra... Este si me creo que fuera un Ranked en plan 44 de APM, me han puesto literalmente contra alguien que acaba de empezar. Vale, ahora oro 1. Con protos. Ah, joder. Siento que ha sido como una pérdida de tiempo, no voy a mejorar, que yo tampoco soy mucho mejor, pero bueno. Fuck. Vamos para la siguiente. Vamos para la puta siguiente, a ver que tal. Y creo que, como se está cortando la puta música... Es que si reinicie todo el rato, solo se va a escuchar esta. Osea que sería mejor poner la Mucla, así que lo voy a poner desde aquí. Ahí está, puta madre. Vamos al siguiente. Dígame, señor. Oh, me he invitado. De puerta esta, ¿vale? No, antes de que encuentre, no, porque justo cuando lo he leído, lo he encontrado. Pues bueno, ya sabes, fuera de stream, jugamos todas las que quieras, pero dentro de stream tiene que ser por puntos, aunque sea por hacer el pari-pede. En plan, para que vea la gente que no hay favoritismos y demás. Así que méteme los puntos y ahora jugamos. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. 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 Interesante. ¿Está picando aquí? No está picando. Ok. En varios sentidos. Eso me dijo ya. A ver. Lo primero era esto y luego esto. Y si lo he hecho bien no debería darme para esto. Vale, no está tan mal el vídeo. No está Legacy por ahí, ¿no? No está Legacy, vale. No creo que vaya a secar la repetición así. Gloria para los de Elamna. Gloria para tu puta madre. Los Templarios me comen la polla. ¡Esta es el Pylon! ¡Energía insuficiente! ¡No me jodas! ¡Debes construir pilones adicionales! ¡Que nadie nos hace alguien! ¡No tienes suficiente gas de cedo! ¡Pero era parte del plan porque así retrocesos a estas hasta que salgan mis... ¡Debes defenderlas! ¡What the fuck! ¡Se necesitan pilones adicionales! ¡Eh, eh, 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 eh! Ah, bueno, ya está saliendo mi cosa. Ha sido suficiente. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales por... Perdona aquí. Perdona aquí. ¡Portala! Va a matar a una. ¡Adelante! ¡A la Gloria! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué trollie! Tus guerreros requieren pilones. No tienes suficiente... No me jodas que tenía que hacer el... Esto sí que es grave. ¿Sí? ¿Ejecutó? Porque quería esperar al... Al segundo... Atacar tu pilón. ¡Yo tu investigación! ¡Oh fuck! Está sacando el segundo anexo. Están atacando a tus soldas. Estoy aquí en la shop. Tus reservas de minerales son insuficientes. Están... No, ya está. Hace... Él hizo proxy for games, así creo. No tienes suficientes minerales. ¿Qué? ¿Tú reservas de minerales? Un rollo... ¡No te espera! ¡Déatura! ¡Vuelve! 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 Ahora me saca ventaja económica. Esta es rupt Secretariat. Estoy aquí, en las sombras. En el mundo, ve, extrapolante juntas, nosotros interpretamos. Nao Subtai, las estrellas se alinean, nosotros interpretamos. No tienes suficientes minerales. Estoy aquí, en las sombras. Estoy aquí, en las sombras. Empecemos. ¿Él tiene la base desde antes? Sí. ¿Quién tiene más obreros? Yo. No estoy tan mal. Ah, tiene que tener Stalkers aquí, si no, no. Pero le mantenemos en plan, no, estoy por aquí. Oh, que temazo. Que puto temazo. Nunca hice... Tu puta madre. What? ¿Por qué no se mueve esta? Ah, porque lo hizo con el otro. Saturación máxima. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Un campo de minerales se ha... Pero ya perdí. Hostia puta, robótica marcha. Ya perdí porque él tiene mucho más agresito. Estoy aquí, en las sombras. Un pesadillo Compartimos el mismo estilo Nos enfrentamos al destino No tienes suficientes minerales, pon a los recolectores de dinero Estoy aquí, el relojame El enemigo asalta tu nexo Ahí estaba el proxy, estoy puto ciego Estoy puto ciego Te acabas, o sea Estoy puto ciego Puta madre, yo peleo en mis baterías Esa será esta energía Debes construir pilones adicionales No se había construido, pero hasta ahí su puto proxy Sabía yo que esa... Lo que había hecho el Erachis No tiene suficiente suministro Campo de distorsión inaccesible Ubicación no válida Se ha pegado la caseta, ¿no? Hora de limpiar No tiene suficientes minerales No tiene suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar No tiene suficientes minerales No tiene suficientes minerales No tiene suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar No tiene suficientes minerales Minas las Esta zona debería estar donde el coso operó. No tiene suficientes minerales. Mi vida se recabrajando en la gloria de la batalla. Si. Parece que a pesar del calor toda la cafeína que me estoy metiendo... Me está haciendo jugar igual de mal que siempre. Pero bueno, como estoy demasiado bajo de un MR, pues estoy ganando o algo. Es el que me toca a gente con el sender APM. Voy a ir a putomear y vuelvo en lo que termine de putomear. Ahora vengo. Vamos. 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 Lo vas a reiniciar, de hecho voy a poner esta en bucle, que le follen. Seguro que tiene copyright, pero bueno. Porque si no la pongo en bucle, luego van a... O bueno, espera. Lo voy a poner desde aquí otra vez. Que luego YouTube me lo corta y me canto a su puta madre. Me corta la playlist en medio de la partida y me da por culo bastante. Bajo la partida. Solo, solo. Se dice que los de nuestro tipo sufren. Separate it from the glory of the Kala. Que Drastagal ilumine el camino a la victoria. Tus reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales. Tus reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Tus reservas de minerales son insuficientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué habré hecho primero? Gracias. ¿Qué? El enemigo está destruyendo a tus sondas. Debes defenderlas. ¿Qué? 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 Estoy aquí. Investigación completada. ¿Qué? 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El enemigo amenaza a tus soldas. ¡Ahí! ¡Solva! Lo he perseguido como él quería. El puta ratón. No me movía bien el ratón. Prepárate, comandante. Campo de minerales agotado. Igual deberías plantearte una base oculta. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Mejora completada. Aprovecha, haz recolectado. Estoy aquí, en mi sombra. Regreso para servir. No puedes invocar en esa ubicación. Regreso para servir. 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 No,give me Solite. Regreso para servir. Respetera para servir. No hay refuerzos disponibles, has alcanzado el máximo de suministros. Así se hará, contra Pero la obra muere la verdad Servicio de cara, sin migración No puedes mantener más tropas Así se hará Así se hará Así se hará Has agotado un grupo de minerales Me acabo de perder yo solo Una partida que hasta lo ganaba Me acabo de tirar yo solo No me debía haber metido tan dentro También creí que tenía más Un asimilador se ha secado Reassigna tus sondas No puedes invocar en esa ubicación Stalkers a los dijeros El enemigo asalta tu nexo Campo de minerales El enemigo está destruyendo a tus sombras Debes defenderlas Estoy aquí en las sombras Campo de distorsión inaccesible Ubicación no valida Ubicación no valida Te escucho Obediencia Para mi Seguridad Un campo de minerales se ha agotado No puedes invocar en esa ubicación Mi vida por ayuda Están atacando a tus sondas No tienes suficiente gas besteno No ¿Qué se la lea? Oh fuck, que se venía de atrás Necesitas más gas besteno Regreso para salir No, no, no No, no, no ¿Qué ordenas? Sin mi lado Obvivido por ayuda Con crédito Así será Así será Da de casa Servicio eterno Dirige mi venganza No tienes suficiente gas besteno Así será Oh, que bien Tiene un montón de vanes y yo no tengo gas Y él está atacando a esa base porque lo sabe Y por eso está haciendo vanes también porque sabe que no tengo gas Así que todo lo que puede hacer son silops Tus reservas de minerales son insuficientes Mi vida por ayuda Así será Sí Sigue No No, no tengo nada Abragamos la gloria de la batalla Por tu voluntad Nos enfrentamos en glorioso combate He cometido un error muy grave aquí Hostia, Ramsey Qué pasa loco Muy buenas, tío Ahí estamos A ver Wow, por fin un juego decente en este stream Caramba Ah, sí, tío Juego demasiadas cosas Pero últimamente le estoy dando Le estoy dando bastante más a Starcraft Y a ver si mejora un poco Porque ayer dropeé De diamante 3, casi diamante 2 Dropeé a platino 2 Estando, yo qué sé Estoy jugando bastante mal Pero bueno He cometido un error crucial aquí Ah, Fran, estás por el chat ya, ¿no? Ah, he cometido un error crucial Que esta era la estrategia que yo pensaba hacerte en la partida de liga Y te la he hecho en una partida amistosa Y... Yo qué sé A ver, no he ganado la partida Pero la hemos alargado hasta el minuto 25 O sea que un poco te habría costado al menos ganar Ah... Ya, sí No lo estoy diciendo por eso Ah, lo estoy diciendo porque El estilo es efectivo Ah... Así que básicamente sería eso Fuck Igualmente perdí, pero Mi principal error aquí fue hacerte algo que quería hacerte en el torneo Tenía que haberlo depurado y haberlo hecho allí Porque hubiera podido Pelear y demás Ahora tendré que pensar otra cosa Ah, en cuanto he entrado en modo partida Me he puesto a jugar Y... Y... Entra en modo intentar ganar Y se me ha olvidado que... Que me estaba reservando esa mierda para la partida del torneo Así que voy a tener que pensar otra cosa A ver, a ver Me dejaste mucho con los dirtos Esa era la idea En plan... Hacer un inicio... Ahí está el GG, tío Hacer un inicio fuerte en plan... Ah, bueno Básicamente... Aguantar los primeros ataques Teniendo la ventaja del defensor Con baterías y demás Siendo costo eficiente Y luego tener el setup preparado para... Stalker coloso Porque sé que tú Cada vez que ves coloso Sacas disruptos... O sea, sacas... A corruptos en 0, Entonces para cuando tú sacaste los corruptos Yo ya tenía los stalkers Y luego... Sabía que ibas a sacar más roaches Y demás Así que yo ya tenía disruptos para... Para pegar contra eso Igualmente la jodí Bastante Pero bueno, es lo que hay Vamos a seguir jugando ladder Eh... Tendré que pensar otra cosa Porque esto... Aparte que no ha funcionado ahora No va a funcionar tampoco Si... Si ya sabes cómo funciona en... En el torneo Así que fuck Vamos a seguir jugando un poco Vamos al puto ladder Y a ver si recupero algo de mi mierda Que estoy en la mierda Y de hecho Voy a poner la puta música Que eso sí que se fue a la puta mierda Ahí estamos La música se me corta cada media hora, tío Cada media hora exacta Eh... Se puto clava la playlist Y se va a la puta mierda, loco O... Hay otra cosa que se me ha olvidado Voy a cancelar la búsqueda Aunque va a ser largo Tengo puesto el pulsómetro Pero se me olvidó Abrir la aplicación del pulsómetro Y llevo ya cuánto? Llevo hora y media de stream Y no me había dado cuenta, tío Habrá entrado gente Y habrá dicho El corazón ese de mierda ¿Qué coño pinta ahí? Pues pinta Pinta esto Se me ha olvidado abrir desde el principio, tío Y se me ha olvidado otra cosa De abrir desde el principio El puto teclado que suelo poner yo Que eso lo vais a ver ahora en pantalla Debería estar tal que ya Ahí está Y ya en cero coma En cuanto esto se habilite Eh... Hoy la he cagado con todo O sea, no tenía Fijaos como tengo el puto cerebro Y el pulsómetro debería estar ahora Puta madre Vale, ahora sí que está todo listo Vamos a buscar puta partida Igualmente me... Aunque haya perdido la partida esta Me medio alegra saber que Mis suposiciones Mis paranoias mentales Mis ideas para jugar contra ti No están del todo erróneas O sea... Al final el puto ha sido una partida de 25 minutos No ha sido del todo erróneo La hipótesis que traía yo Para jugar contigo En liga He perdido igual Pero... Si hubiera hecho este plan En la liga Hubiera... Hubiera sido una partida peleada Hubiera estado muy bien Vale, ya tenemos partida Así que vamos con la siguiente Hoy... Retiramos nuestro mundo de casa Y con eso... Nuestro legado Que vamos contra un... Terran Espero que mi skill de Platino 2 Superconstruzó de mierda Sirva contra... Contra este... Dios Terran Tus reservas de minerales son insuficientes No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar No tienes suficientes minerales Tus reservas de minerales son insuficientes Vale... No está chiseando... Supongo... Cuando cierran tan rápido... Y esto va a 50.000 de la tarde, de hecho... Se me olvida que contra Terran hay que hacer primero las Evernetis porque si no te llega el... El Reaper y te hace mierda. Espera, si me están chiseando no debería tomar seg... Vamos a fiar... No debería estar tomando segunda base... No tiene suficientes liderales. Sé que no, debería estar tomando segunda base... Pero no la primera vez que paro un cheese con... Con dos bases. Si viene con Marauders... Con baterías y un buen número de esto... Debería ser... Igual... Intentaré hacer tiempo con... No debería haber tomado la segunda... Es que tampoco estoy 100% seguro... Pero yo creo que sí. Nunca creo que no busquen esto, ¿no? No... No... Voy a... Estaría sacando Twilight ya... Pero... No me fío... Que nadie nos desaliente... No tiene suficientes minerales... No tiene suficientes minerales... Sí... Ejecutor... Nuestras mentes... Recuperaremos... La sombra se fue para el otro lado... Así que eso me indica que está cerrado... Vamos a ver cuánto tiempo tengo... No creo no bustear el... El Wargate... No vaya a ser que... Creo que me lo... No va a venir andando... Me lo va... Me lo va a dropear... Tiene que haber hecho robótica... Tiene que haber hecho robótica... Me lo llevamos un trombter y, te lo harás con los aliados... No lo levo... Todo el tiempo assault y limpó... No lo goma a la языca... ¡Doomelo! Me lo llevamos en la hierca... No lo llevamos... Communidad... Preparate al que la lucha внутри... Por savoir cuando... Qué débil venía eso, ¿no? Soy la voz de Eclipse. Muy bien, he vuelto al sol. Es la hora de la verdad. Había un tanque posicionado ahí, creo. No me jodas, ¿no acabó el pylon? O nunca lo hice. Creo que se me olvidó hacer el pylon. Qué vacío es free. Somos un... ...el que sé tu voluntad. Avanzamos... ...el corazón. Se necesitan pilones adicionales. No. ¿Cuánto...? Fuck. Ah, tenía que haber... ...haberle metido batería. O sea... Qué mal. Estoy aquí en el fondo... ...intentro. Tu enemigo ataca un pylon. Estoy aquí en el fondo. Somos uno. No, no, no. Estoy aquí en la... No se necesitan... ...sy de la voz de Eclipse. Sí, cuaya gilipollazo... ...he hecho ahí. Qué mal, soy malísimo. Soy muy malo. Igualmente su chis ya lo paré Y voy a tener Blinken Que no para el rush, supongo No puedes invocar en esa ubicación Muy inteligente No, no es solo el corazón Como no tenía la robótica no tengo visión para... ¿Dónde está mi puta robótica? Esto no ha sido buena idea O sí No, no lo fue O sí Ah, ya te sé Soy malísimo, da igual No quería... Había seleccionado solo uno, joder Vale, igualmente él está a una base O sea, yo que sé de cuánto puede aguantar Se me cortó la puta música Eso debes recolectar No tienes suficientes minerales Pon a lo recuento Estoy aquí en la sombra Bueno, esto... Nunca tome los putos gases Bueno, mientras controle que nos expanda está todo bien Avanzamos invisibles Soy la voz del país No, 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 no No, no, no Estoy aquí No sé Eh, sorry a mí mismo Aza se me pira Necesitas más gas de esceno No sé Estoy aquí No 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 ¿Dónde está el puto observer que ya mandé aquí? A ver, ese patador. Vale, ahora lo mandas todo por ahí. No hay tanques. No hay tanques. No hay tanques. ¿No puedes invocar en esa ubicación? ...y un campo peanuts se ha agotado. ¡Muy bien! No puedes invocar en esa ubicación. ¡Estoy aquí en el asunto! No se, me hubiera matado Fácilmente además yo creo Igualmente estoy en platino 1 ahora mismo en plan No estoy ni en diamante así que es normal que Que las cosas sean un poco... Yo de hecho juego muy mal Y el colega tenía 68 APM, no soy yo demasiado rápido pero Se nota que Que estoy en Osea peleando en una liga No inferior a la mía porque yo no soy mejor que esto De hecho soy muy malo Pero este como que No se No se creo que lo ejecutaba muy mal El chis que quería hacer De hecho dadme un segundito gente Que voy a pillar, ah no yo pille agua Yo pille agua, vale Digo voy a pillar algo de beber Aunque esto esta goteando tío, esta jodiendome el suelo Vale vamos con la Siguiente partida Solo, solo No It is said That those of our kind suffer Separated From the glory Of the power Tragal ilumine el camino a la victoria No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar No Y No 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 pero se esta mal puesto Tus reservas de minerales son insuficientes No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Estoy distrayendo demasiado. Demasiado. Gracias. 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 No puedes invocar en esa ubicación. Gracias. 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 No ha sido buena idea. Gracias. 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 'lly bien. across. Ok. ahora sí que voy a contestarle. Ahora sí que voy a contestarle. era diamante 2. ok. I'm just not very good at this game, so I can't give you any advice. Just focus on the game. And don't type. GG is a great game. The game doesn't end until you win or win. I'm not going to stop writing. I don't know. Diamanco, yes. But I'm still being a cancer. I'm pretty sick. The one who doesn't practice, it's better. And the one who does it, if he keeps practicing, improving, analyzing, putting on his part, it's better. The one who doesn't practice and puts excuses, as I usually do, it's better. So, only that is working on a good skill. You need to be able to play, 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 play. I need to play. You have to do a good level. You are a lot of good, but if you want to play a master, you will have to play, practice and play. analizar igual no sé tienes algo de talento y demás yo creo que te podría costar menos que a otra persona o sea alguien como yo y tal pero sí el que no el que no juega no mejora el que no juega no mejora away el micro stalker es muy malo o sea lo estoy intentando hacer ahora nunca he puesto o sea no es que ahora tenga manos porque no las tengo pero nunca había intentado ni crear nada prácticamente y ahora estoy tratando de tener un poco más de cuidado con eso estoy intentando mejorar en ciertos aspectos que me fallan mucho así que si lo hago mal es normal porque la primera vez que lo estoy intentando pero pero bueno se intenta se va mejorando se va intentando y demás a lo que me sorprende es que este tío fuera diamante 2 yo no he jugado bien mi diamante 2 pero estaba un poco la misma situación que yo he perdido un montón de mmr y ahora está en diamante 3 y casi para platino el caso es que él llegó a diamante 2 en algún punto yo nunca llegué a diamante 2 con protos ok 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 bueno al menos recuperamos el de 3 que era el objetivo de ayer pero lo hacemos hoy vamos a volver a poner la música se me corta la playlist lo siento gente se me corta la playlist cada creo que es cada 30 minutos justos de reproducción es una puta mierda no sé por qué pasa esto creo que para que pague ese youtube premium o algo así pero bueno da igual vamos a seguir jugando no sé yo no espera espérate 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 oh fuck estoy encharcando el puto parque tengo la botella de agua medio congelada aquí que no estoy bebiendo por cierto se me está calentando y estoy encharcando el suelo vamos contra terran ok no 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 Gracias por ver el video. 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 Que nadie nos desalienta. Nuestras mentes son una. Tu investigación se ha completado. Que te sea útil. No tienes suficientes suministros. Invoca más... En serio, se me olvidó el tercer Python. Se necesitan pilones adicionales. Tus guerreros requieren pilones adicionales. La puertita anti-Helion marchando. Se me olvidó... Se me olvidó... Que estaba enviando... El vacío es frío... Somos uno con el sol... Somos uno con el sol... Somos uno con el sol... Eso debes colocarlo en un campo de energía. Solo enviando... Solo enviando un Helion... Solo enviando un Helion... Tres portalitos más... Y tenemos... Ocho... Cojonudo. Tenía que haber sacado... El coso... Y un coso por aquí también. Se me olvida siempre sacar el gas de la... Una pregunta... Esto se llama... ¿Cuál es la natural? ¿Esta o esta? Porque yo llamo... Principal y secundaria. La natural... Nunca he sabido a cuál... A cuál os referís vosotros con... La natural. Para mí es la principal y la segunda... Y su puta madre. Vale... Todos mis cosos... Bien puestos... Oh... Se me olvida siempre la puta... Robo chica... Están atacando a tus sondas... ¿Qué dices? Si lo hice bien... El enemigo amenaza a tus sondas... Vale... Ahí se que no... No tenía defensa ahí... En serio... Si lo había puesto antes... Vale... Esto ha sido grave... Me ha matado... Tres arriba y catorce abajo... Tu reservas de minerales son insuficientes... Tengo puto mineral porque tengo las colas puto llenas... ¿Cuánto? No tiene suficientes... No tiene suficientes minedores... No tiene suficientes minedores... No estaba tan terminaba... Pero nunca lo vi... ¿Para qué? No tiene suficientes minedores... No tiene suficientes minedores... No tiene suficientes minedores... No estáis en el vacío... ¿Por qué está todo el puto mundo parado? No me han matado tantos porque los movió o algo así Y he estado todo el rato pensando que estaban muertos Estoy aquí en las sombras No tienes suficientes minerales, pon a los recolectores Estoy aquí en las sombras Has recolectado todos los minerales de un grupo No tiene puta nada A ver, ese fling hacia adelante no ha sido la mejor idea que he tenido en mi puta vida, ¿vale? Los minerales se ha agotado Pobre enteces, el vacío es mío No es imposible 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 Serán como tú dices Somos una falla sonda Pobre enteces, el ángel Pues yo qué sé, tío Soy puto malísimo Me comí No sé si esa mina me mató 16 putas sondas O qué había hecho con ellas Pero en un momento tenía ahí como 25 putas sondas paradas Ni puta idea Porque tengo un calor de la hostia Estoy puto muriendo Pero mi cerebro es esta puto de la mierda Mientras siga ganando a mí me suda la polla Ah... 11 puntitos Este era un rank Creo entonces Ah, nos llevan Juego, what the fuck Ah... Mismo APM Somos prácticamente iguales Vale, voy a hacerlo del agua Porque estoy jodiendo el suelo, gente Ah... Ahora no tengo Vale, os voy a dejar solo un puto segundo En lo que limpio esto Y os renuevo lo del agua y demás Y... Ah... Pillo un trapito para que no moje el puto suelo Os dejo un segundo por la pantalla de streamer starting Y volvemos en cero coma Que parece... Yo que sé He recuperado el MMR A ver si puedo subir un poquito más No... 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 Gracias por ver el video. 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 Vale, lo único que... No, de hecho tengo cuatro canciones y un disco entero. Vale, vamos a poner el juego y vamos a ir dándole a esto. Vamos a ello. Vale, ya tenemos parte de la... Solo, 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 es decir que los de nuestro tipo sufren, separados de la gloria de la Kala. ¡Vamos a la victoria! Tenemos un PvP. Vamos a ello. Tus reservas de minerales son insuficientes. Me he cogido dos sonos aombra que una. Un solo acceso, ok. Vale, le ha puesto el segundo ahora, pero juraría que se va a tardar. Tiene un solo gate el colega, o tenía un solo gate. No tienes suficientes minerales. Tus reservas de minerales son insuficientes. No están atacando a tus sondas. Tiene demasiada... Qué cojones. O sea, está perdiendo demasiado tiempo de minado. No entiendo. Bueno, yo también... Yo estoy sin sacar sondas en serio. ¿Por qué está perdiendo tanto tiempo de minado? En plan, haciendo eso. Debes recolectar más gas de espejo. No entiendo eso. Oh fuck, el tercer pylon. Pues a la mierda cuatro unidades. Bueno, salen... Ah, ya no voy a tirar las sombras hasta que esté cerca. Se necesitan pilones adicionales. ¡Qué puto su play block! Recuperaremos ayer. Esperamos tus órdenes. Está cerrado. Ah, bueno. Claro. Los templarios avanzan. Soy la voz de Eclipse. Me enfrento al enemigo. Que nadie nos desaliente. Tú debes tener que estar a la gran fe. Debe evitar a los hombres. Somos un exporte que no te pierdas en la sombra. Obedrán... Nadia va a terminar. Los templarios avanzan. Tu investigación sea completada. Que te sea útil. Tengo ventaja económica y ventaja del defensor con la batería es el que me lo drope aquí dentro. En teoría voy ganando, ¿no? No, se le veían cuatro stalkers nada más, debería ir ganando. Sí, vamos a suponer que voy ganando nada más por bastante, por la colocación de la base más que nada. Las reservas de minerales son insuficientes. ¿Puedes venir? Ok, vale. No está prevenido, no sé qué es eso. Oh sí, va muy mal. Debería ir ganando. En plan, voy ganando. Estoy aquí, en las hombros. No puedes invocar en esa ubicación. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores. No tienes suficientes minerales. ¡Mi vida por aquí! Fax, sacé esto y nunca, nunca lo usé. Soy el corazón de las cañeras Avanzamos infinisibles Disruptor, ok No tienes suficiente gas besteno Necesita Ha recolectado todos los minerales de un grupo Le saco eco, así que no tengo por qué rusear esto Debes construir pilones adicionales No tienes suficientes suministros Invoca más pilones Esa estructura requiere un campo de energía Campo de distorsión inaccesible No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Hay sala El enemigo se enfrene a dos tropas Que conozca la furia de los Kaelamas Estoy aquí Esa habilidad Ha sabotado un grupo de... Juro, a la idea que te saco también ventajas mejoras Investigación completada Estoy... Mi vida, ahora yo... Tus reservas de minerales son insuficientes ¿Qué hago con...? Cuatro gates, nada más No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar Recolectados todos los minerales de un grupo A los horarios Un nuevo gobierno No tienes suficientes minerales Gloria para los Daelam Los primogénitos perseverarán Ok, ya fuera de posición Vaya liada Hostia, se me ha puesto a temblar la mano Tu investigación se ha completado No todas las batallas se ganan solo por uno Así se hará Servín No puedes invocar en esa ubicación Listo Me enfrento al enemigo Mejora completada Atacan a tus guerreros La batalla Puto ratón de mierda Con el sudor no corre Foca Tus guerreros requieren pilones adicionales Puto ratón de mierda Con el sudor no corre Foca Sin dilación Sin dilación Ya Un nuevo comienzo Obediencia Muy bien Oh, que malo Un campo de minerales se ha agotado Un campo de minerales se ha agotado Debe andarse Orde Que la batalla Obedo Debe andarse ¿Es el que Tienes que Pero Debe Alcantar Debe Que mal que he jugado, joder, que mol. Solo he ganado pero porque tenía el control de la partida desde el principio, que si no, joder. En las batallas me creo como el puto culo, macho. O sea, me da hasta vergüenza lo malo que soy. Igualmente el tío este iba muy tarde, desde el principio. Se ve que, no sé si se puso a miclear y se le olvidó el macro o algo, pero The Time Mini va muy mal desde el principio. O sea, no ganéis yo la partida, la perdió él. Vale, el caso es que estoy recuperando puntos, lo único que la cabeza me duele cada vez más. Recordad que hace aquí un calor de la hostia, yo tengo aislante térmico, estoy aquí encerrado con todo cerrado y su puta madre, se va anotando. Aparte que, esas cositas, va, da igual que le folle. Lo que sí que voy a hacer, no voy a cortar ahora, ¿vale? Pero debería tomar un descansito porque fuera de coñas. ¿Qué podemos hacer? Porque... Hostia, mi teclado está empezando. ¿What? ¿Le está fallando el lente ahora? Está como parpadeando como que el RGB está jodido o algo. Su puta madre. Como se me rompa ahora... Bueno, que ya vino roto de serie el puto teclado de mierda. Que lo follan. ¿Cómo descansamos un poco? ¿Jugando otra puta partida? Venga, vas a seguir jugando, que le follen. Tengo que acostumbrarme a aguantar aquí 20 putas horas seguidas. Así que vamos a ello. ¡Uf! Eso sí, me voy a echar un trajito de agua, que su puta madre. Para que os hagáis una idea, hay una ola de calor en España. Se supone que las temperaturas podrían llegar a 40 en el exterior. Yo aquí estoy encerrado con el aislante térmico y todas las puertas cerradas y todas las ventanas cerradas. Voy a ver cuánta temperatura hay en la calle si es que me da tiempo. Tengo que cerrar el pulsois. Luego lo miro. Vamos contra un Zerg ahora. Pero fuera con la gente hace muchísimo, muchísimo calor. Demasiado calor. Eso no justifica mi falta de micro. Solo digo que hace mucho calor. Demasiado calor. Mi falta de micro, de macro, de conocimiento, de todo. Soy demasiado malo en todos los aspectos. Pero lo he dicho. El que no juega, no mejora. Y el que se queja y no juega, pues... Lo mismo. Vamos a ver qué ha pasado con la música. A ver si me da tiempo... Se había cortado. Fuck, he perdido, pero no gusto. Tiene que haberlo hecho después. Igual tenía que mirar eso, pero... Joder, fuck. Da igual ya. Ya está hecho. Demasiada cola y va a tardar la... Pero bueno, sin lo que sea. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Tus reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. Se necesitan bilones adicionales. Tus reservas de minerales son insuficientes. ¿Está tomando la del oro? Vamos a mirarlo No está tomando la del oro Olíno a dos pases Porque en este minuto ya Justo ahora está por si O está presidenciando su tercera Justo ahora O es olinado a pases de cuca Por ejemplo Por decir alguno Pues es un olin Vamos a comprobar de qué es el olin Esperamos tus órdenes Los templarios avanzan Así se hará Esperamos tus órdenes De cucarachas Claro que sí Hablen de cucarachas Inmortals No No estoy pensando ahora No me funciona el cerebro Espera puede que su tercera esté abajo O sea que no es un olin Ah no Lo estaba poniendo justo ahora O sea que no es olin Pero entonces su tercera ¿Por qué la pone tan tarde? What? No entiendo Hágasé tu voluntad ¿O sea que bueno? No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Si 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 En el que tenía que tener puesta la tercera soy yo, estoy gilipollas, me estoy distrayendo, que flipas. Ah, claro, no puse la tercera porque pensé que era un no-lin, fuck. Vale, sí, estaba todo bien, más o menos. Tus guerreros requieren pilones adicionales. No tienes suficientes suministros, invoca más pilones. Quería poner dos, pero he gastado la energía como gilipollas. Regreso para servir. Tus reservas de minerales son insuficientes. Ah, una coca alzada, no está guay. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Tus reservas de minerales. Has agotado. El enemigo está destruyendo a tus sondas. Debes defenderlas. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores. Mi vida por ayuda. Estoy reposicionado todo el rato. Ah, este dodo era... grave. No tienes suficientes minerales. Tus reservas de minerales son insuficientes. Aserian tu pilón. El enemigo amenaza a tus sondas. Tus guerreros requieren pilones... Estoy aquí. Investigación completada. No está haciendo nada y me va a ganar. No está haciendo nada y me va a ganar. Están atacando a tus sondas. Tengo por no cerrar la puta puerta esta de mierda. Se necesitan pilones adicionales. Estás quitando todo el puto rato. Debes construir pilones adicionales. Se está dejando dos bases, hijo puta. Campo de minerales agotado. Igual deberías plantearte una base oculta. Pero el rato sabe dónde me he posicionado con los observadores para saber cuándo colorese con los Zerlings y demás. No sé por qué estoy haciendo mezcle de cosas aquí. Flipas. No se lo enc clipping. Lo he hecho. Como si nos cuesta un rato. Estás a la luz que tienes. No se pierdo. El rato que hemos corroborado. Mi vida por ayuda. No. Aparecer. Así sirvo. Mi amor. Mil amor. El enemigo está destruyendo a tus sondas. Debes defenderlas. Sin amor, nos saltaremos contra la oscuridad. Tu investigación se ha completado. Aserian tu base. No permitas que esta agresión quede impune. Están atacando a tus sondas. Somos la luce. Tu enemigo ataca un pilón. Ni siquiera me ha dado tiempo a cámarlo. Tu investigación se ha completado. Que te sea útil. Somos la luce. Yo lo recorré. Aserian tu base. Campo de minerales a botán. Igual deberías plantearte otro. Nuestros cañones entonarán. Un campo de minerales. Si hubiera hecho eso es del principio, ya habría ganado. Si hubiera hecho eso es del principio, ya habría ganado. Debes defenderlas. Pero soy todo malo. Yo obedecé. Y no lo hice. Vale. Tres reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. ¡Gracias! 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 No tienes suficientes minerales. ¡Mi vida, corajú! ¡Gracias! 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 ¡No joder! ¡Gracias! ¡Gracias! ...como de minerales. Tus reservas de minerales son insuficientes. Estoy aquí. ¡Gracias! Lenta. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Estoy aquí en la asombra Las cosas nuestras niñas son una ¿Qué pasa Cosmo? Muy buenas tío No tengo ni puta idea Bueno si, si tengo idea de por qué he ganado la partida Porque hizo mutas Porque hizo mutas y se las pillé a mitad de camino ¿Qué le dijo el puta? Me mantuvo a dos pasos el cabrón Se coló como quiso Y su puta madre Y yo quedé como un gilipollas por abrirle siempre la puta puerta Casi me ganó solo con Cerlix No tenía, o sea, no tenía ninguna necesidad De hacer mutas en esa situación Simplemente más allá de cucarachas Y me ganaba No sé para qué hizo las mutas, o sea, no tenía sentido eso De nuevo, no he ganado yo, ha perdido él Vale, tenemos un uno contra uno contra Fran Y me dice ¿Por cuánto vas a seguir? Pues llevo dos horas cuarenta minutos Debería cien por cien salir aunque sea un minuto de la habitación Porque hay ola de calor en España Estoy rodeado de aislante térmico, como digo siempre Con todo cerrado y demás Así que vamos a jugar el uno contra uno contra Fran Voy a seguir lo que pueda No sé decirte si tres horas o cinco minutos Así que, y tenemos a Cosmo Bricker también Que no le habéis dicho nada, muy buenas Vamos a jugar el uno contra uno contra Fran Pero antes, yo que sé, me voy a lavar la cara o algo Porque tengo un calor que flipas Ahora vengo gente Ok, ok Ok, ok Gracias por ver el video. 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 No, ¿qué cojones? Estoy muy abajo. Iba a... Vale, esto aquí... Dadme un segundo. Y así aprovecho para dejarse un poco de más. No tardo nada, que sé que tenemos el uno contra uno. Vale, y ahora... Esto lo quiero revisar yo luego, así que... Pues estoy renombrando y estoy guardándola en otra carpeta. Que ya que revelé la estrategia que iba a utilizar en el torneo... Y ya no la puedo utilizar, al menos que me sirva de análisis para ver si veo algo que pueda utilizar o algo. Vale, esto está ya todo correcto. Todo bien. Cojonudo. Y se me ha parado la puta música otra vez. No sé qué cojones le pasa todo el puto rato a la música esta de mierda. Pero que le follen. Vale, puta madre. Todo bien. Cojonudo. Puta madre. Vale, vamos para el uno contra uno. Solo puedo hacerte esperar. Pero ya estamos listos. Vamos a ver. Vamos a ver. Que rascagar ilumine el camino a la victoria. No tienes suficientes minerales. Tu reserva de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores. Pon a los recolectores. No tiene suficientes minerales Es 14 pul Tus guerreros requieren pilones adicionales. Una jaja es que nunca hice el segundo pylon, estoy en rechazo mental macho. Me voy a perder solo por esto, me acabo en dios. En serio tío, en serio. Energía insuficiente. No, no quería hacer eso, me he confundido del puto botón. No tienes suficiente energía. Los primogénitos perseverarán. ¡Campira, ya lo estoy haciendo! ¡Qué coño hace puta venta de mierda! ¡Hija de puta! ¡Puta payasa! ¡Quieres puto pegar! ¡Qué puta basura! ¡No, eso no, eso no! ¿Qué me está pasando con las teclas, macho? Sabía que build era de sobra. Bueno, ya que lo he hecho, lo voy a aprovechar, sabes. Juegos por culo. Podría estar ganando ahora mismo la puta partida. Si no habrá cometido tantos putos errores. He mezclado 3 o 4 builds, fuck. He ido a hacer DTs con... Con, con, con... En serio pasa con... Con eso ahí en medio. Y ahora el crono ha busteado sin tener el puto gas, así que... Porque nunca hice la transferencia. Que cosa estoy intentando jugar en serio, pero estoy cometiendo más errores. Todo el crono gusta a la mierda. Debes recolectar más gas de espejo. La fragua, o sea, la forja me equivoqué del botón. Y así con todo. Nada más tarde su puta madre. Fuck. Podría haber ganado esta partida muy fácil. Lo leí al puto tiro. Y ya tenía el counter preparado. O sea, ya tenía la defensa y el counter. Y aún así me equivoqué cuatro veces pulsando putos botones y GG's. Me voy a hacer una mierda ahora. O sea, se sigue intentando. El orábulo, perfil. El enemigo asalta a tu nexo. Somos. Estoy aquí en las sombras. ¿En qué puedo ayudarte? Estás tú. Extrapolando puertas. Ven. Nosotros interpretamos el armonito. Las estrellas se alinean. Compartimos el resto. Creo que eso no hacía falta. La puta basada mancha. Qué malo que sea. Se necesita un campo de energía. Pero ¿qué temazo está sonando ahora? Estoy aquí en las sombras. Las estrellas se alinean. El enemigo está destruyendo a tus sondas. Debes defenderlas. Asedian tu base. No permitas que esta gestión quede impure. El enemigo está destruyendo a tus sondas. Ya le hice defenderse ante ello. Así que esto no es buena idea. No es buena idea lo que estoy haciendo. Porque ya tiene la defensa puesta. O sea, es totalmente lo contrario a lo que debería hacer. Pero bueno, es lo que sea. No. Necesitas más gas besteno. Campo de distorsión inaccesible. Ubicación no válida. No, no, no. No tienes suficiente gas. Su puta madre. Quiero hacer cosas sin tener cosas. Pues ya estaría, o sea, no voy a hacer una puta mierda. Y ahí no tenia ni siquiera el walk. Podría haber ganado tan fácil esta puta partida. ¿Había un campo de minerales agotado? ¿Igual deberías plantearte una base oculta? No, 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 no. No, 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 no. No, no. Tienes que... No he estado sin tenergas. De las dos horas, pero esta vez Se ha aguantado una hora más El típico crasheo de cerebro de las tres horas He mezclado cuatro builds diferentes En plan, un poco de esto Un poquito de esto, pues porque si, un poco de todo Lo que si que me ha gustado Es que ha sido En un microsegundo ha llegado mi sonda Por aquí, ha llegado mi sonda Cuando ya iba por aquí, digo Uy, esa hatchery Lleva como tres segundos puesta He subido, he visto cuánto Llevaba esto y digo, pum, catorce pull No me ha hecho falta ni contar zangonos Pin, 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 barrera, no se que Luego, misclick, fragua, misclick, no se que Misclick, el de adepta sin pegar Misclick, tu puta madre Y Todo a la mierda Luego, no gas, luego, su puta madre Mis horáculos hubieran llegado mucho Antes, todo hubiera Puta mierda Sorry por hacerte gastar puntos Y demás cuando podía haber jugado mucho Esta partida la tenía ganadísima Tío He hecho la puta mierda He hecho la putísima puta mierda GG Fuck Mésclick que la adepta no pega Mésclick que no lo puse Mésclick Eh, sí, tío O sea ¿Has visto la forja esa que saqué, tío? What the fuck Luego hice como O sea, tenía el Stargate Proxy Y demás Con los horáculos y demás Que al final hicieron algo Pero es que luego puse Proxy El El O sea, quise hacer a la vez Oráculos Olin de Adeptas Y DTs Eh, what the fuck ¿Qué coño está en mi puta cabeza? Eh, es el que no ha sido de las dos horas Me ha llegado un poco más tarde esta vez Pero es el que no ha sido de las dos horas Ah, viene Fran a joderme la racha Pero bueno, yo que sé Su puta madre No debería jugar más No debería jugar más No debería puto jugar más Pero sí Sí que tengo que jugar más Pero es que si juego a partir de ahora Voy a puto perder Ya, ya he llegado Me ilimitaría Lo que Lo suyo sería Es que si Debería seguir jugando Protoss Porque si me pongo a A mierdear con Terran O con Cerja Ahora se me va a ir Toda la puta mierda Se va a ir toda la puta mierda Lo suyo sería no jugar Ranked Y dejarlo por ahí de Ranked Y ponerme a castear alguna partida O ponerme a jugar Con su puta madre O Espera, espera Tenemos a Cosmos Breaker Tenemos a Legacy Tenemos a Fran por aquí ¿Qué os parece si echamos Un puto dos contra dos? A ver quién sigue por ahí Y a ver a quién le gusta la idea Un puto dos contra dos Los sorteamos las parejas No sé si sigue por aquí El Cosmos Eh Vale, Fran no quiere Me cago en Dios Siempre Fran Aguándome la puta fiesta, tío Es que Ah, fuck Me voy a jugar Mario Kart Con un amigo Pues Te odio a puta muerte Ah Pues nada Al dader Que le follen Ah, para una vez que quiero ¿Ahorita tengo que cocinar? Bueno, pues Andes que te den por culotos De buenas, eh No me jodáis Ah Vamos para Vamos para los Ranked Vamos para los putos Ranked Y A tomar por culo Ahora subiré a puto Diamante Uno Nada, no creo Más para dentro ¿Qué pasa? Hostia, el queso ¿Qué pasa, loco? Muy buenas Primera vez que Segunda vez que me pillas En el puto directo Muy buenas, tío Te tiene con tu buena música Tus partidas mientras cocino Ah Has llegado un poco O sea Eh Mirad Esperad Lo vuelvo a enseñar En plan Llevo 2 horas 59 minutos 24 segundos Ah Desde el principio del stream Aquí hace 3 horas Ah Una derrota Y salvo las 2 partidas Contra Frank Que son estas personalizadas Y 10 victorias Es en plan A partir de ahora No creo que me vaya a dar La puta neurona Viendo como he jugado La última partida Pero se va a intentar A ver Hoy tengo un examen Así que me tuve que despertar Temprano Hostia, que puta va Y espero que Que lo tengas Todo bien preparado Y de puta madre Y que se te dé puta madre Si ya estuviste dándole Al death cells Y demás Seguro que Y espera Voy a cancelar otra vez la partida Seguro que Lo tienes todo preparado Todo de puta madre Ahí todo Todo perfecto Juro que Lo tienes todo preparado Tú cállate Gilpeas Que te follen Cabrón A ver Y lo que yo quiero hacer Puto ahora No está el text por aquí Para decirme Como era el puto comando Para decirme Como era el puto comando Como era el puto comando What? En directo Hace tres meses Si tu estabas en directo Ayer Va que le follan Voy a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo Puto bien Coño eh He visto Gente que tarda Puto menos A ver Aquí el colega Eh Lleva como cuatro o cinco días Desde que empezó Empezó la Starcraft Y quiero que Todo el que está por aquí Le dé el puto apoyo Está a punto de llegar al afiliado Y ya sabéis que En la comunidad Siempre Los que están a punto De llegar al puto afiliado Intentamos ayudarles Con esos buenos Follows y demás Así que ayudad Al colega Que lo tiene casi a punto Además Eso Está empezando a jugar A Starcraft Así que todo el apoyo Que pueda recibir Estaría de puta madre Vale Vale vamos a Voy a poner Voy a dejar Sé que ayer la tuve tres horas en bucle Pero voy a dejar esto en bucle Al menos Lo que Lo que dure Esto se lo voy a poner Desde el puto principio Y vamos a puto jugar Vamos a puto jugar A ver Vale Ese Si no No parece demasiado Pero bueno Igualmente espero que se te ve bien Loco Vale vamos a puto rank Que si aquí empiezan las dropeadas De puto héroe Vamos a ello Se ve bien la mierda Como van las partidas Pues llevo En ladder Una derrota Diez victorias Y En personalizar La verdad es que me va tirando La gente con puntos Dos derrotas Contra el Frank Pude ganar las dos partidas Eso es lo bueno No sé si es que Frank Está jugando poco O O también que revelé Mi estrategia del torneo Como un gilipollas Quiriendo Ganar Contra que voy Por cierto Contra protos Ok No tienes suficientes minerales Tus reservas de minerales Son insuficientes No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Era hecho pylon scout Puede ser canon rus Puede ser canon rus Puede ser canon rus Fácil Se ha quedado ahí Espera 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 Vamos a mirar Estos Es canon rus ¿Veis? Es que soy cojonoso Lo que no hay que hacer Es perseguirle con 25 mil putas Eso me lo sabes Eso es lo que hay que hacer Sí que era canon rus Lo sabía por el timing de la sonda Podía no serlo Pero era una posibilidad Así que he ido a comprobarlo Y resulta que sí que era No, ya es demasiado tarde Ya es demasiado tarde para él Lo único que Fuck Estoy supli-block Ya es demasiado tarde para mí Entonces Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Voy a perder Aún sabiendo que venía Porque me he quedado supli-block No puede ser No puede ser Igual es demasiado tarde ya para él Pero Me va a doler Si pierdo esta partida Mucho Me va a doler mucho Si pierdo esta partida Porque sabía exactamente Lo que era Y lo sabía a tiempo ¿Quién te soñe el corazón De la fiesta De ser tu bonito Somos uno pa' ver No tienes suficientes suministros Involta más pilones Ya no te la viso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Soy la voz Se necesitan pilones adicionales Tu investigación se ha completado Que te sea útil Que te sea útil Que te sea útil Que te sea útil O sea, yo ya sabía que era Mira, por eso puse este pylon Para poner una batería ahí Pero... Un poco descarada esa mierda Sea como tú Necesitas más Debes recortar Estoy aquí En las plumbas Soy el corazón De las niebras Muy bien Necesitas más Gas besteno Estoy aquí En las plumbas Somos una pausa De ser tu bonito Regreso para servir Avanzamos Involta La hora de la verdad Se que es insistente La perra esta Joder No tienes suficiente Gas besteno Estoy en las sombras Soy la voz Necesito Somos un Soy la voz Eclipse Muy inteligente Un Dara Manakai Que está predestina Dos Ares Debes recolectar Más gas besteno Soy el corazón De la celda El vacío Es frío Veracu Devuelto las sombras Estoy en las sombras Stargate Stargate Serviremos eternamente No tienes Debes construir pilones Adicionales El enemigo El enemigo amenaza a tus sondas Has recolectado todos los minerales de un grupo ¿Qué agradezco? Ahora Somos uno Polar El enemigo está destruyendo a tus sondas Debes defenderlas Avanzamos Involta A mi es esto el que se ha colocado por ese motivo Pero bueno ¿Igual deberías plantearte una base oculta? Que puta pesadero Te colega Has agotado un grupo de minerales Campo de minerales agotado ¿Igual deberías plantearte una base oculta? Mucho oí la voz Eclipse Veo El enemigo asalta tu nexo Campo de distorsión inaccesible Ubicación no valida No puedes invocar en esa ubicación Soy el corazón de las cienbras Muy delante En la cima Estoy en sombra No puedes invocar en esa ubicación 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 Que puto pesado macho Que puto pesado Que pesado Madre mía Que puto pesado de mierda Habías perdido hace media hora pavo Joder Que insistente Esos si que son puntos Estaba el cabrón arañando ahí Y yo jugando como la mierda Pero ni siquiera me estaba O sea ni siquiera estaba Usando APM Porque digo Tu puta madre Madre mía Que puto coñazo de partida Madre mía Fuck Pues eso 11 llevo entonces Como va el puto MMR Porque recuperé Estaba en Descendía a platino 2 De lo mal que estaba jugando Mi elo era 3460 Creo antes Y ahora estoy en 3283 O sea ya tengo que recuperar 160 de elo Más o menos 157 O sea todavía estoy por debajo De lo que iba antes Pero al menos se ha recuperado Oye se me está dando Más o menos el stream También se me están haciendo Gilipollezas como lo que me ha hecho el colega Ese pues yo lo sé Ahm Ok no debería seguir jugando No debería seguir jugando En Qt cada vez peor Pero que le follen Vamos a darle Vamos a puto darle Yo normalmente no suelo aguantar Tanto jugando a Startup Porque me requiere mucho El puto cerebro o algo Y no tengo de eso Ahm Suelo aguantar 2 horas Llevo ya 3 y cuarto Prácticamente Ah pero es que aparte Hace un puto calor Que flipas Así que bueno Agüita y que le follen Vamos a seguir Intentando ganar partidas Trozo de mierda Hoy está ganando Así que Vamos a Seguir dándole Voy contra Puto Proctos Creo que era el mismo de antes Solo Solo Es decir Que los de nuestro tipo Sufrir Separados De la gloria De la Kala Tus reservas de minerales Son insuficientes No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales Pon a los recolectores a trabajar No tienes suficientes minerales 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 Vale, este tío, no me digas que me vas a poner un pylon aquí, ten huevos, no, solo el scout, ok, creo que es el mismo de antes porque estaba, el de hace dos partidas, porque estaba desperdiciando un montón de tiempo de minado, antes también lo hizo, creo que es el mismo tío, al que le saqué ventaja al principio con la doble decta y demás y luego, creo que es el mismo. No tienes suficientes minerales, necesitas más gas de esceno, debes recolectar más gas de gas de esceno, ¡adelante! Nuestras mentes son una, los templarios avanzan. Uy, se ha expandido. No te dio tiempo a cerrar la puerta y no tienes tropas. Mierda, me ha cerrado la puerta, hijo de puta madre. Igual otra, otra sonda pierdes. Otras dos, venga. Y ya está adeptada a salvo por mis santas pelotas. Ya voy ganando. Tu reservas de minerales son... Nunca investigué... Hostia, esto es grave. Nunca hice la investigación, esto es bastante grave. Se necesitan pilones adicionales. Y por algún motivo creo que se ha subido el volumen a tope de la puta música. Sí, se ha subido el volumen de la música. Vale, está mejor ahora, ¿no? Espero que no me haya quitado la pausa. Creo que ha abierto el Sony Vega sin querer. Vale, no, está bien. Vamos a hacer alguna batería por si hay proxy. Todavía no me fío. Pero de momento va bien la cosa. No, solo tiene dos Stalkers. Vale, pues voy ganando por mucho. El vacío es frío. Falta no tirar la ventaja. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. Regreso para servir. Tus reservas de minerales son insuficientes. De hecho, voy a hacer all-in, creo. No puedes invocar. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Sí, voy a hacer all-in, sí. Vale, él ya está viendo que voy all-in. Con la ilusión del Fénix. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales. 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 ¡Ahora yo! Me duele la puta cabeza, pero... Pero es que no pierdo, macho Me duele la puta cabeza, pero es que no pierdo Es que no pierdo Me duele la puta cabeza, pero... Tengo que seguir puto jugando Debería seguir puto jugando Aparte, qué puto temazo ¿Si? Buah, vamos a seguir, venga Joder, su puta madre Vamos a ello Mi vida Por fuego Es el mismo de antes Le vamos a hacer proxy Stargate, esta vez. No tienes suficientes minerales. Es el mismo de antes. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Bueno, esta vez no la hay. Es una fuerza externa, que lo puedes hacer. El otro no es suficientes. No tienes suficientes, no me estoy sin duda. Esa sonda va en un tiempo rarísimo, no me hacía una puta mierda. Vale, no, está... ok, vale. Oh, mierda, lo que va fatal es mi puto coso. Voy fatal de tiempo ahora. Ok, pues nada, cancelamos el plan. No lo hagas. Tu puta madre, payaso. Te me ha enfadado del cólera. Nunca hice el pylon. Lo puse a hacerse, eh. Lo puse a hacerse y nunca se hizo. Acabo de perder la partida. Estos guerreros requieren pilones adicionales. Debes construir pilones adicionales. Hijo de puta. Estoy suple el block porque mi pylon nunca... Y eso que lo puse a hacerlo, pero no salió. Esa estructura requiere un campo de energía. No. No, mamá. No, mamá. Voy a intentar una casa Se necesita un campo de energía. Campo de distorsión inaccesible. Tu investigación se ha completado. No todas las batallas se ganan solo. No tengo energía para la sobrecarga de batería. El puto ratón me está fallando con mi pasada. El puto ratón me está fallando con mi pasada. Somos un local. Necesitas que estoy aquí en las sombras. Soy la voz. No tienes suficientes habilidades, invoca más habilidades. Estoy aquí, eh. Se necesitan habilidades adicionales. No, 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 no. Hombre, ¿necesitas mis habilidades? No tienes suficientes minerales. Estoy aquí. Será como tú dices. Intrágase tu voluntad. Avanzo. Estoy aquí, en las sombras. Voy entre las sombras. Ahora mismo, en la calle creo que hay 38 grados y en mi caso puedes ganar bastante más. Muy bien. Avanzamos, invisibles. Tengo bastante calor. Estoy aquí, en las sombras. Vamos a mantenerlo presionado. No. Tus reservas de minerales son insuficientes. Debes construir pingones aventuras. No, no, no. Tienes con nosotros. No, no muy genial. Así que novieces. Muy bien. No, no. Redes con nosotros. Segu es llorar. Cuatro, que cuando trabajamos. Tienes. Me family. Débastقamos tú. Hay algo muy bueno que quiero darles. Un piece de mesa. Como no. Soy el corazón de las tinieblas ¿Por qué no bajan? Fuck Has agotado un grupo de minerales La hora de la verdad Somos uno Has recolectado todos los materiales Campo de minerales agotado ¿Igual deberías plantearte una base oculta? A ver si cuela En plan le vamos molestando Le vamos moviendo Su puta madre Un campo de minerales se ha agotado El enemigo está destruyendo a tus sondas Y me cuela eso y me muero Empecé muy mal desde el principio Igual no sabe que... Oh, sí que lo sabe Fuck, tiene un pylon ahí Que mal, la había ganado antes muy fácil Y esta lo iba a hacer también Pero la cagué infinito Fuck Este tío es muy malo Es muy fácil ganarlo Pero... Yo ya perdí esta partida Prácticamente Vamos a intentarlo El enemigo asalta tu nexo El enemigo amenaza a tus sondas El enemigo asalta el viento El enemigo asalta el viento Atacan tu pilón Tu investigación sea completable Que te sea útil Los puntos que perdí Que le gané antes por los que pierdo ahora Qué mal Vale, ahora sí que sí Esta partida era free win y la he tirado a la puta basura Pero totalmente además Así que Como ya he llegado al mental boom que flipas Y no quiero seguir dropeando He perdido dos partidas y he ganado 12 me parece Así que lo vamos a... Está bien, no he recuperado el MMDR Que tenía antes del bajón brutal Pero al menos He ganado unas cuantas partidas Y no está mal y demás Este tío era bastante fácil Igualmente la jodí bastante Fuck Así que nada gente, vamos a buscar a ver quién está conectado Para hacer un pequeño puto raid Hoy he aguantado 3 horas y 31 minutos Eso ya es una hora y media más De lo que suelo aguantar con StarCraft Teniendo en cuenta que no he hecho el resto de los streams Es entendible también porque Aguanto un poquito más con StarCraft Pero su puta madre De hecho Voy a mirar una cosa que Que antes no he podido Me han preguntado Que temperatura hay aquí Lo iba a mirar antes En plan ¿Cuánto hay en la calle? En la calle ahora mismo hay 37 grados Ahí lo podéis ver 37 grados Yo tengo aislante térmico Rodeando toda mi puta habitación Todas las ventanas cerradas Y todas las puertas cerradas Si no hay más de 40 grados en mi habitación No hay una puta mierda Así que gente Vamos a hacerle la raid a Romsley Que está aquí conectado Y antes ha pasado por el directo Puto crack el Romsley Saludad al de mi puta parte Ya sabéis Y nos vemos Como siempre Todos los putos días Aquí en el puto stream Así que nada gente A ver si sale la raid Ahí estamos Saludad al Romsley De mi parte Y nos vemos mañana Con más puto stream Hasta luego Adiós Muchas gracias Que eso por pasarte Tío Hasta luego Adiós Ahí vamos